¿Qué es lo que suban al escenario? La directora del Consejo Social y Educación Institucional, Gabriela Barbero. Adelante, Gabriela. Le van a hacer entrega de un presente. Bueno, por todo lo que ha contribuido. Al señor Intendente, Omar Martina. Está María José Romero. Ahora quiero invitar a alguien especial para uno de los profes, a la señora Racaimán, que también dedica horas y horas y horas. Y la otra, la otra agro-hospital, que también está en la otra parte de la academia, la señora Liliana Rezano. Y mi... A la profesora Marisa Melano. Y a la señora Hilda Mauro. Hilda es una persona que le encanta bailar. Yo quiero que se suba al escenario. Tienen que hacerle un reconocimiento por su perseverancia, su voluntad. El enunciante que pone, todas las clases de la baile que están presentes. Eso se va a divertir. Y ahora el gobierno municipal y la dirección del Consejo Social y Educativo Cultural quieren hacerle un presente a la profesora Victoria y a la profesora Fernanda. Y lo va a hacer entrega la señora Gabriela y el señor Intendente. Y el último regalito es para María Ester, que como la he repasado este año nuevamente, nos conduce. Y lo hace con mucha gana. Ella no tiene nada, solamente no tiene su aire. Quiero venir a compartir también, se forma otra. Gracias María Ester. Quería aprovechar este momento para felicitar a las chicas, a Fernanda, a Victoria, por todo lo que están haciendo por los chicos, por las niñas, en especial, de nuestro pueblo. La verdad es que lo que yo estuve viendo desde el año pasado, y ahora nuevamente, nos sorprendió, tanto lo que es colaborar y el restaurario, y toda la coordinación de lo que están haciendo con los niños. Felicitaciones a las dos, y felicitaciones también a los papás, que permiten que los niños estén trabajando con esta chica. Muchas gracias. Bueno, yo creo que en realidad se lo hago porque me encanta colaborar con ellas, porque a mí está el ritmo, y porque hay que colaborar con el niño, pero a mí no somos pasión, siempre pongo mi pasión, trabajo en la escuela, así que mientras vayas, me quedo por medio, acá voy a estar. Invito a los chicos de la promoción 2.16, y si hay que también quieren hacer un presente. Yo supongo que para el agradecimiento, porque un de las placas que van a sacar para la truja. Pobre padre, hace dos días que están trabajando. Bueno, buenas noches, primero a todos, hoy nos vamos a poder saludar. Si quieren agradecernos por estar acá, sin la presencia de ustedes, no podría ser posible. Estamos realmente emocionadas, y solo para el día de la conferencia especial. Solamente decirles que sigan disfrutando, que todavía quiero la parte del festival, y no se vayan ante el tiempo, porque el siguiente es el que no se lo pueden faltar. Así es lo que nos vamos a hacer, y nos vamos. ¡Gracias!